Y les habíamos señalado, Bolivia ha presentado la dúplica en la demanda interpuesta por Chile y que ha sido presentada también por Bolivia a través de una contrademanda. Son seis volúmenes de esta respuesta presentada por nuestro país. Bolivia respondió este 15 de mayo a los argumentos de Chile ante la Corte Internacional de Justicia de la Haya por el caso Silala, instaurado por Chile en 2016, confirmó el embajador de Bolivia en Holanda y agente ante esa instancia, Eduardo Rodríguez Belsé, lo que supone el punto y final de la fase escrita del juicio. En el 2018 Bolivia presentó su contramemoria y también aprovechó para plantear una contrademanda referida a aspectos de las aguas del Silala. La última ronda de alegatos escritos o una segunda ronda escrita se produjo este año 2019 cuando en febrero Chile presentó una réplica y hoy, como lo ha anotado el canciller, Bolivia ha presentado su dúplica. Estos son los antecedentes del procedimiento a los cuales solamente quiero agregar algo que es muy importante, quiero destacarlo. El país entregó en el plazo requerido una dúplica y los jueces establecerán próximamente las fechas de los alegatos orales que se calculan para antes del final del año. Acerca del contenido del documento es confidencial hasta que la Corte disponga lo contrario. Y tiene relación con una disposición de la Corte, del reglamento de la Corte, que dispone que los contenidos, el alcance de estos documentos, las memorias, la réplica y la dúplica, se conservan en reserva hasta tanto la Corte disponga que sean públicos. Esta oportunidad generalmente se produce cuando se inician las audiencias orales. Las aguas del Silala nacen en la alta cordillera de Bolivia a más de 4.000 metros de altura en el cantón de Quetena, provincia sudlipes del departamento de Potosí, a unos 4.5 kilómetros al este de la frontera con Chile. Chile ha explotado estos recursos hídricos sin reconocer hasta la fecha su deuda histórica y que por obras de canalización hechas en 1908 favorecen a empresas chilenas y son usadas para la explotación de cobre.